hola que tal amigos pues vamos a revisar lo que es este el castillo grisco de la serie 2000 x este castillo yo lo conseguí hace que como 15 años un besito así si lo compré de nuevo y pues vamos a darle una revisada porque hay dos versiones esta esta versión que es trae sonido luces ahorita vamos a revisar y había otra versión que tenía de hecho todas las figuras aquí en sus pies traían esta especie como descensor y traían un sonido al ponerlo en las puertas en diferentes áreas del castillo se oyen voces de las figuras y todo se está muy bien este castillo pues es a través de sonidos pero no no trae ese mecanismo del sensor pero la el castillo pues era el mismo no más estilizado más finito más delgadito pues a mí también me gustó muchísimo estás esta versión y vamos a darle una revisada y aquí vemos el diseño pues está muy bonito muy estilizado igual que estas figuras aquí está la figura de jim en principal jim en 2000 x esqueleto 2000 x para mí son grandes figuras la verdad un buen diseño aquí tenemos ahorco aquí está el castillo esa especie como de ojos que tiene es porque tiene luces ahí basa aquí está la espada de he-man vamos a verlo por dentro cómo está aquí está también la puerta aquí se ve con esto esta roca se abre de hecho tiene sonido se escucha y esta es la parte de adentro del castillo hay unas piezas que faltan ahí yo pues como lo tuve completo pero este castillo si se lo prestaba a mis sobrinitos y se ponían a jugar y pues me perdieron varias piezas pero en general está bien está todavía en buenas condiciones solo que algunas piezas pues si se me perdieron porque este castillo si fue jugado por niños por mis sobrinos aquí tenemos aquí te lleva tres baterías doble a y pues vamos a ponerle la bocilia para que escuchen los diferentes sonidos estos sonidos y estos sonidos que tienen estos prenden ¡Gracias! Una de las cosas que más me gusta fue este sonido clásico. Me emocioné. Ahí se ven los ojos, cómo prenden. En el oscuro se ve mejor ahorita porque estamos a la luz del día, no se nota, pero son las flamas que están adentro. De hecho este castillo es súper slim, súper delgadito. Se puede guardar o poner en cualquier lado. Se cierra. Y queda delgadito. Es un tamaño promedio comparado con estos, con el vintage y con el clásico. Aquí están los tamaños. Pero está muy, está muy delgadito. Y bueno amigos, este es el castillo Grayskull, pues es un gran playset también. Y pues no, no debe de faltar en esta colección de He-Man. Y si coleccionamos 2000X. Y si no los coleccionan, se los recomiendo la verdad porque es una gran serie. Saludos amigos. Saludos amigos. Saludos amigos. Saludos amigos. Saludos amigos.